Música Muy bienvenidos a la primera muestra online de escribirteatro.com Mi nombre es Sol Rodríguez Cevane y desde hace 12 años que coordino estos talleres de dramaturgia de lectura y escritura teatral que consisten básicamente en una cursada anual de 4 meses de ejercitación y 4 meses de escritura de obra. Es decir que los estudiantes durante los primeros 4 meses hacen diferentes ejercicios basados en diferentes procedimientos extraídos de otros textos teatrales como puede ser textos de Daniel Veronese, de Philippe Miniana, por ejemplo, que es un autor francés. Entonces analizamos cómo otros autores construyen sus obras, qué procedimientos utilizan y luego los probamos, los llevamos a la práctica. Y luego de 4 meses ellos eligen uno de los 16 ejercicios que realizan durante el primer cuatrimestre y se abocan a la escritura de una obra. Bueno, en este caso las situaciones excepcionales llevaron a un taller excepcional porque fue de modalidad online. También cuestión que desde mi punto de vista fue beneficioso. Fue beneficioso porque pudo juntarse gente de todos lados, no solo de Buenos Aires, que a veces cuando daba los talleres presenciales de algún modo se limitaba. Y también excepcional porque realmente una gran cantidad de gente se anotó y se abocó a la escritura con ferocidad. Estoy muy contenta de los procesos, los desarrollos y los resultados de todos los estudiantes de todos mis grupos porque prácticamente todos, incluido este grupo, lograron llegar, si no es a escribir la obra entera, a un primer borrador. Así que felicidad, estoy realmente orgullosa, orgullo y desprejuicio en relación a mis estudiantes. Así que lo que van a ver ahora son 10 minutos de estas obras de Luciana Ulrich, Sara Pastor Merlo, Marcelo Cosín, Zoe Alsogaray, Carmen Tagle e Iride Mockert. Así que espero que lo disfruten mucho como yo disfruté los procesos de escritura de la obra, ver cómo se termina una obra para mí es como mirar una buena serie. Siempre empiezo, espero el capítulo final. Y muchas gracias por estar, por sostener, por resistir. Esta es una buena oportunidad para que los estudiantes vean en acción sus textos, ya que el teatro está hecho para ser dicho, no leído, ¿sí? Por acompañar y, bueno, muchísimas gracias. Los dejo con los textos. Baila, 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 de lo contrario estamos perdidos. Pina Baus. Espacio. Una caja musical habitada por una bailarina de carne y hueso. Espejos la rodean formando un semicírculo que refleja un universo de emociones. Una tarima en el centro, redonda y giratoria, elevada del nivel del piso, a la que se accede por medio de unos escalones. En este nivel se ven solo las piernas de bailarina. Y el resto del cuerpo sobresale del límite superior de la caja musical. Debajo de la tarima, el interior de la caja cerrada. Una alfombra del lado derecho, un tocador con un costurero, una lámpara. El afuera es una cámara negra que cobra vida lumínica cada vez que la caja musical se abre. Introducción. Sonido de segundero de reloj. Sonido de rosca. Música. Bailarina con perfecto atuendo, tutú, malla de baile, rodete, medias, zapatillas de media punta, baila sobre la tarima una música pasible. Ella se esfuerza por hacer los movimientos perfectos y repetidos. La música se apresura y ella acelera el movimiento. Finalmente, la música se ralentiza hasta que de golpe se cierra la tapa de la caja musical y la música se corta en seco. La bailarina cae al suelo desplomada. Apenas un cenital de luz sobre ella. Estoy muerta. Y hoy voy a volver a morir. Apagón. Antes de ensayo. Bailarina dormida. Suena alarma de reloj. No escucha. Suena más fuerte. La apaga. Suena alarma de reloj. La apaga. Necesito descansar. Necesito descansar mucho tiempo. Ya no quiero intentar otra vez. No me sale. No quiero. No quiero más. Se duerme. Suena alarma de reloj. Despierta. La apaga. ¿Por qué no puedo dormir todo el tiempo que yo quiera? ¿Quién dice que tengo que estar despierta? El hombre sale de debajo de una manta. Buen día, bella durmiente. ¿Estás lista para arrancar? Ahí estás haciendo nada. Bailarina se levanta. Lucha. El sueño la vence. Mirate. Sos una dormilona. Y nada más. Bailarina se mira en el espejo. Lucha por vencer el cansancio. Igual cuando dormís, por lo menos parecés buenita. Me siento... Cansada. Cansada. Siempre estás cansada. No sé de qué. No sos como ella. Ella siempre brillaba. Está claro que vos no tenés lo que hay que tener. Estás perdiendo tiempo. No me lo hagas perder a mí. Sos como una especie extraña de mariposa que siempre se queda en oruga. No vas a echar vuelo nunca. ¿Sabés por qué? Porque tus alas están atrofiadas. No tienen la capacidad de desarrollarse. Sos apenas un intento de algo que no podés alcanzar. Soñar. Soñar demasiado te hizo confiar en espejos de colores ridículos e inexistentes. Los cuentos de hadas que bailás son eso. Puro cuento. Cuentos puros de nada. Jamás entendiste ni siquiera cómo ser una heroína porque estás más cerca de ser el árbol del bosque. Hay que aceptarse, mi querida casi mariposa. Hay que tener la practicidad de renunciar a lo que no se está destinado a ser. Mi queridísima oruga ambiciosa. Acá podés mirarte al espejo una y mil veces y distorsionar tu verdad todo lo que desees, pero afuera. Afuera no podés mentirle a los ojos del mundo. Estás desnuda ante el frío. Estás perdida. Sonido de segundero de reloj. Sonido de rosca. Música Se abre caja musical. Ella corre a esta tarima, el sueño la vence. El hombre la retiene. No estás lista. No podés salir así. Tenés mucho para hacer acá. Esto es un desastre. Ni siquiera tenés el vestuario bien puesto. Ella insiste en ir. Secuencia física con el hombre. Él la agota. Es su peso, su cansancio. Finalmente ella llega a la tarima agotada. No termina la coreografía. La tapa se cierra. Ella se desploma. Te apartes, pero vuelvo a morir. Ensayo. Bailarina se mira al espejo. Se arregla. No está conforme. Practica un giro. La envuelve el desgano, el cansancio. No se conforma. Practica. Se ofusca. Se desarma el peinado. Se saca la ropa de baile. Se desarma. No, no. No me sale como a ella. No sé cómo hace para hacer el cierre del giro tan perfecto. En realidad sí, lo entiendo. Ella tiene la fisonomía perfecta. El peso exacto en cada miembro de su cuerpo para hacer el equilibrio exacto necesario y que el giro se vea como se ve. Es algo evidentemente que trae de nacimiento. Que viene con ella. Algo con lo que nació. Tuvo suerte. Pudo haberse dedicado a otra cosa y que su equilibrio corporal no le sirva de nada. Pero no. La muy oportuna se dedicó justo a esto. Como si supiera para qué nació. Yo debo haber nacido para otra cosa y no lo pude descubrir. El hombre asoma un brazo tras el espejo. Sostiene una rosa. Buen día, Cenicienta. Estamos de acuerdo. Naciste para otra cosa. Pero sos terca. O sos demasiado ingenua. Pero sos preciosa. Sos mi princesa. Tan preciosa como si las doce hadas madrinas te hubiesen regalado cada una de ellas una virtud. ¿Tú estás lista para arrancar? No. El hombre sale de detrás del espejo. Mirá. Mirala. La estoy viendo. ¿Podés descubrir qué hay en común entre ella y vos? No me interesa. Prefiero ser plebeya. Bailarina retoma su práctica. Él se la interpone. Claro que te interesa. Mirala bien. No empieces una vez más. Ya no funciona. Si no funcionara, no estaría acá. ¿Acá dónde? El hombre ríe. Basta. No tenemos nada en común esa Rosa y yo. ¿Vos podés descubrirlo? No. No puedo. No lo sé. No me interesa. Sí, lo sabés. No lo sé. Decilo. No me interesa. Mirala. Ella está radiante. Su color rojo es tan intenso que podría hipnotizar a cualquiera. Está erguida, presente. Elegante, pero sutil. Observala. Tienen mucho en común. La belleza las une. Pero hay algo, algo especial. Mírala bien. El hombre la rodea. Pone la Rosa enfrente de su rostro. Ella la toma. Sonido de segundero de reloj. Sonido de rostro. Música. Se abre la caja musical. Ella quiere ir a tarima. Él la seduce. La retiene. Secuencia física. Amor romántico en un principio. Muta. Amor pasional. Deviene en secuencia enrarecida y turbulenta. Es la fuerza. Ella quiere salirse. La violenta. Ella jugando el juego que no quiere jugar más. Inmersa en un, su resignación. Su cuerpo muere. Sus ojos sobreviven. Su alma late, impotencia y dolor. Se cierra la tapa. Fin de la secuencia. Bailarina con la flor en su mano. La estruja hasta destrozarla. La fragilidad. El hombre yéndose. El hada número trece. No le invitaron al banquete y te condenó. El entorno desaparece. Ella vuelve a quedar en cenital. Exhausta. De apartes. De apartes rotas. Pero hoy vuelvo a morir. El baile y el sexo. Tocar y que me toquen. Chupar y que me chupen. Lamer y ser la mida. Lamer, lamer, lamer. Oler y que me huelan. Que recorran cada contorno de mi cuerpo. Acariciar. Y que me acaricien toda. Mucho. Que me acaricien mucho. Acariciar. Hasta sentir su respiración. Latiendo dentro de mí. Respirarle la nuca. La oreja. La pelvis. Su espalda. Su espalda. Su espalda. Respirar su piel. Y respirar la mía. Sudando de placer. O de agonía. Me gusta degustar. Y que me degusten. Me gusta todo. Todo lo mismo que a vos. O que a él. O que a él. O que a él. ¿Por qué? Vos podés sentir placer al chuparme. Y yo no debería sentir placer al chuparte. ¿Qué te hace creer que chuparte es para complacerte. Y no para darme placer a mí misma. O en todo caso también para darte placer. Que no es lo mismo que complacerte. Placer. 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 Quiero chuparte. ¿Está mal? ¿Eso hace que tus parámetros de moral se vean afectados? Tu moral está atrofiada si depende de mi placer. Si para sentirte más hombre yo tengo que ser más casta. Si te chupo es porque yo tengo ganas. También tengo derecho a desear o a no desear. ¿Qué te incomoda? Tengo derecho también a sentir deseo por cosas simples y naturales. Cómo excitarme si te sacás la remera. Cómo te excitás vos si yo me quedo en tetas. Déjame desnudarme en paz. Déjame chuparte sin culpa cada centímetro de tu cuerpo. Déjame en paz. Déjame en libertad. Y si mi libertad te incomoda, empezá a acomodarte. Tranquilo. Con calma pero con prisa. Porque mi libertad no solo te chupa, te come crudo. Ella queda con su cenital. El entorno desaparece. Mi piel esconde. Lo que mi cuerpo arde. Me erosiono. Y vuelvo a morir. Mi piel esconde. ¡Suscríbete! 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 Rancho costero del este oriental. Roto y torcido. Es el futuro. La victoriosa soledad. Afuera, lluvia y viento Sí, así de hostil es el clima aquí Salvaje, crudo, solitario, sórdido Sí, siéntanlo Obsérvenme, miren cómo me vuelo, cómo me percudo Adentro, veamos, hay unos pescados sobre una mesa Plantas carnosas, bollas fluo, ceniceros rebosados de cigarros humeantes En un rincón delimitado apenas por un lienzo Un vaso del día anterior apoyado en un cajón de huevos, si no me equivoco Allí está Victoria, de pie Es una mujer de 40 años, con ojeras profundas Cesto oído, trastornado, vestida de bata nos parece Bah, a mí me parece Diría frágil y violenta Ella usa un Walkman Apreta en simultáneo Rec y Play Se enciende lentamente la luz en el gancho Abro, registro, tengo el IP transparente La dirección IP, Internet Protocol, es una especie de matrícula que identifica quién eres en Internet Tengo bloqueo automático de cualquier servidor que pudiera intentar acceder a mi software Hoy entró una señal en tu pie externo Complejo de localizar Era un trollano malicioso Pero logré anularla y perdió el potencial dominio De todas maneras, mantengo la guardia ¿Cómo se me escucha? ¿Real o impostado? Se pone los anteojos Poniéndose los anteojos Ciertos hábitos y consumos indignos nos dejaron con muy poca memoria orgánica Muchas veces cuando me vuelvo a escuchar, me cuestiono Nunca sé lo que tengo delante Me muevo a tientas Me repito muy fácilmente Hoy me siento preocupada, emocionada, insolada, salada, quemada, captada, dejada, amada, delgada, cansada Saturada, apaisada, oleada, llevada, arrastrada Antes de, en la otra vida, actuaba Antes, en la otra vida Cuando nos hacíamos masajes en la espalda con Andrés Ahora hago esto para mí Mi radioteatro clase C Mi autopoesía berreta Mi automóvil yendo en segunda y hacia el barranco del abismo poético Claro, me aferro a mi pasado glorioso A mi pasado de cobre Pero esto Mostrando un teléfono Lo tengo que tener Para sí misma, como vida La memoria usa la misma materia que la imaginación Volviendo en sí Actuaba Estábamos los que actuábamos y estaban los que no Actuar era libertad Revisando su reloj pulsera, pronuncia a alta velocidad Cierro el registro 17 y 10 del 9 del 8 del 2021 Soledad, pegada a la ventana En una olla pasa por agua unos pescados Los frota, los corta sobre una tabla Filetea Espinazo, cola y cabeza Mira el sector de las provisiones Vuelve al rincón donde graba Se seca las manos Arma un cigarrillo ¿Graba de vuelta? Sí, está grabando Observen esto, por favor Abro registro 1742pm del 9 del 8 del 2021 Para poder expresarme necesito un tiempo distinto Tomaría vino Pero no queda Victoria No queda Victoria Me repito No me sostengo El viento me saca el aire Victoria ríe Victoria ríe y vuelve a buscar intencionalmente la risa Modificando su forma, su inicio, su intensidad Busca forzosamente la carcajada Luego, enorme silencio La tarde se hace enorme, larga, infinita Las cosas de Andrés las miro y las detesto Las vuelvo a ver y me llenan la pupila hasta la lágrima Son tan mías como de él Todo lo de él siempre fue mío también Crecimos como esas plantas que se entrelazan No se ahorcan, ¿eh? Pero se mezclan mucho Mucho, mucho Miren Aguanten Desviando la mirada Aburra Después ya no se sabe cuál es cuál Tomando el teléfono y observándolo con la mano en aire Ser vista o no ser Modificando las velocidades y la forma de pronunciar lo que dice Soledad me escribió otro correo Para venir con todo lo que eso significa Le dije que no Le dije que no Que hoy no Pero ya pasaron seis días de la última vez Soledad La mujer te siguió con mi Andrés Y después con mi trabajo Soledad Ahora, ¿qué querés? Tanto le ordenó los impuestos a este padre Que se le quedó con las casas Lo llenó de hijos Dos, no tantos Pero sí, muchísimo Muchísimo, muchísimo Ella firmó contrato en la agencia Antes de los controles éticos psíquicos Es de la generación que se usa memoria externa constantemente Y se configuró así Como la gran mayoría Yo me negué Me negué a la memoria externa Andrés se me fue Había un futuro Antes Ahora no hay tiempo Todo lo que planeamos juntos Fueron los hijos que nunca tuvimos Soledad es igual que el pez Bagre Bagre es un pez muy pacífico y oportunista Logra alimentarse sin hacer un gran esfuerzo Gusta pero cansa Lo poco agrada Lo mucho me empalaga Tengo que verlo Pero no quiero No puedo No estoy pudiendo Pero tengo que pagar Respiro Respiro luz Exhalo Exhalo lento Sueno Vibro Exhalo lo que me excede Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente ¿Qué estoy diciendo? Eso no es verdad Baila Se diluye la luz Victoria pone música En su teléfono Suena Nina Simone Ain't got no I got light Se sienta en la mecedora Estirando las piernas Hacia arriba Sobre el respaldo Se adivina su cuerpo Envuelto en uno Baila Con pasos técnicos Contenida Al borde de algo incierto Desde una ventana empañada Se ve el rostro de Soledad Se la observa A Victoria Y golpea Delicada en el vidrio Aunque el viento la sacude Como un tornado Victoria ve Que ya fue vista El aeropuerto No No Títulé Cígeno Escena 3. Monólogo del rey. Mi padre. Como ya dije, era granjero. Lo primero que llega a mi memoria son sus manos. Eran manos demasiado grandes para sus brazos flacos, aunque musculosos. Las manos de papá eran como guantes de barro seco. Las uñas cuadradas, duras, siempre con tierra, por fuera y por dentro. Mi padre nunca leyó un libro. Tampoco la Biblia. Odiaba los diarios. Y también odiaba hablar. De noche, apenas oscurecía, dejaba de lado la guadaña, la pala o el rastrillo. Y se sentaba en el porch de entrada de la casucha de madera que hacía de hogar. Se sentaba en esa hamaca, dura, despintada, ruidosa. Tomaba un alcohol de jengibre que él mismo preparaba. Tomaba y se amacaba. Y eructaba. Eran eructos fornidos. Con eco. Con olor. Yo estaba ahí. Casi siempre viendo cómo pasaba el día, cómo se hacía de noche. Y cómo él se iba recluyendo en sí mismo y en la penumbra. A medida que el sol desaparecía y el alcohol lo sumergía en una nube gaseosa y lenta. ¿Qué haré cuando tú ya no estés, daddy? Le dije en una de esas noches en las que él se amacaba y bebía. Su contestación fue un eructo más fuerte que los habituales. Más potente. Jamás papá me miraba. Siempre, cuando trabajaba la tierra, o le daba maíz a las gallinas, o arrojaba desechos de comida a los chanchos, su vista no se apartaba del suelo. Todo lo que hacía mi padre trabajando estaba relacionado con el piso, con el suelo, con la tierra. No miraba otra cosa. No miraba tampoco el cielo ni las estrellas cuando se sentaba en esa hamaca y bebía el alcohol de jengibre. Tampoco a mí me miraba. Mamá nos dejó una mañana fría y oscura. Papá dormía ocupando el centro de la cama y desparramando sus brazos y piernas a todo lo largo y todo el ancho. Yo dormía a un costado de esa cama desvencijada en la que los dos a veces peleaban, gritaban, y otras se enlazaban y gemían casi al unísono. Esa mañana, fría y oscura, espié como mamá metía en una vieja malija marrón, dos o tres vestidos, unas bombachas, una bata vieja, y se fue, sin hacer ruido. Arrastraba la valija. Y yo esperaba que se diera vuelta al llegar a la puerta del rancho para echar una última mirada hacia lo que había sido su casa, su familia. Una mirada hacia mí, su hijo. Ahora pienso que, en cualquier película, en esa escena, la madre, al menos antes de irse para siempre, se hubiera dado vuelta para ver por última vez a su pequeño hijo. Yo. Pero no. No. Mamá encarosea la puerta, labrió con cuidado para no hacer ruido, y despertarnos a papá y a mí. Salió, y cerró con cuidado la puerta de entrada. O de salida. Cerré los ojos fuerte. Pero igual lloré. La sensación era que se me tapaba la garganta, que el aire no entraba por mis fosas nasales, que las piernas se me paralizaban. Creo que fue así. No estoy seguro. Sabía que a partir de ese momento solo me quedaba él. Cuando papá despertó, vio el viejo ropero abierto, y exclamó, buen viaje, perra. Se levantó, se puso su viejo mameluco de granjero, el sombrero de paja raído, y se sirvió una taza con aguardiente, que apuró de un trago. Yo estaba en mi colchón de estopa, a metros de él, y lo miraba fijamente. El viejo no reparó en mí. Abrió la puerta, la misma por la que mi madre se había ido un corto de tiempo atrás, y él también salió. Pero a diferencia de mamá, dando un portazo. Al rato, pude verlo, a través de la ventana que estaba delante de la hornalla, en la que calentábamos comida. Estaba agachado, limpiando las malezas que habían crecido, rodeando la planta de tomates. Una asistente social de mi pueblo, West Valley, llegó una mañana de septiembre de 1951, en su camioneta Plymouth, del gobierno, del condado, y encontró a mi padre, cosechando zanahorias, en el lateral de la casa de madera. ¿Es usted el papá de Rey? Sí. Así es. Contesta mi padre, sin sacar la vista de la zanahoria que estaba enterrada. ¿Y por qué Rey no está a estas horas en su clase del colegio? Mi padre coloca la zanahoria en una carretilla, antes le quita la tierra, y la mira con orgullo. Se dirige al asistente social, con la vista puesta en la carretilla. No lo sé. Debe preguntarle a él. ¿A él? Es un niño, señor. Es su obligación enviarlo a la escuela. Bien. Puede llevárselo. Esa misma semana, la señorita Patrice vino a buscarme con la señora Adams, quien me avisó que ella sería mi mamá adoptante. Y que mi papá adoptante no podía venir a buscarme, porque estaba muy enfermo. Pese a todo, él sabía de su decisión de adoptarme, y que ella de muy buen agrado se cargaría de mi crianza, de mi alimentación, de mis estudios. También me enteré en ese momento que mi padre sería alojado en un establecimiento de discapacitados mentales. Y recibiría los cuidados necesarios para proteger su salud. También ese mismo día la señora Adams, mi adoptante, me compró unos pantalones de gabardina beige, dos camisas de frisa escocesa, dos pares de media tres cuartos, un par de calzoncillos tipo shorts, y zapatos de cuero marrón cosidos a mano, según dijo el señor Lawyers, el dueño de la tienda Spring. Mi dormitorio era pequeño, pero acogedor, con una ventana que daba a la calle 73, y desde la cual veía las vidrieras de la librería Dickens. Esa librería que atendía a su dependiente, el joven Mark Swing, sería uno de los lugares que más asiduamente visitaría en mi nueva vida de niño que iba al colegio, que jugaba softball, que merecía un helado al día, o una soda, acompañado de una donut de fresa. Cada día, incluidos los sábados. El destino me prometía dos alternativas de futuro. Carpintero, para superar la condición de granjero de mi padre o ser escritor como consecuencia de tener mi ventana mirando al este y a la librería Dickens. personajes. Personajes. I Ching, oráculo Jun, alma Shen, mente Po, cuerpo Kala, una chica La necedad juvenil Abuela Te escribo a vos porque no sé a quién más escribirle En verdad No quiero escribirle a nadie más Que no es lo mismo En la clínica me pidieron que escriban un diario Me dicen que me va a ayudar a sacar para afuera Todo lo que siento No te asustes por lo de la clínica Después te cuento mejor La verdad, solo quiero escribirte a vos Y aunque no me leas Me gusta imaginar que ves mis cartas Mientras te tomás un café cortado Y difumás un California al sol Me gusta imaginarte porque Siento que te reirías de lo que escribo Y te imagino gritando ¡Ay, Kala, Kala! ¡Qué calambres que me das! Calaverita Abuela, te extraño Este mundo tiene cada vez menos sentido Con amor Tu calavera La dificultad inicial Libro de las mutaciones Chou Yi Oráculo chino Libro sapiensal Confucianismo Taoísmo Filosofía china Fui Ji Ren Wen Chou Y Kunze Libro milenario Triagramas Ventura y desventura Todo eso significa mi nombre Ahora cuéntenme ¿Qué significa el suyo? Alma Gente Cuerpo ¿Y dónde se encuentra cada uno de ustedes? ¿Dónde? Y bueno, estamos acá todos, ¿no? No, Po ¿En qué parte estamos? Yo, por ejemplo, estoy más por acá Jen se toca la cabeza Ah Entonces yo estoy más Por acá Po se toca la panza con timidez Jun ¿Podés explicarles dónde es que estás? Porque la verdad es que no sé cómo definirlo Eso es porque estoy en todos lados Jun mueve sus brazos como queriendo mostrar que está en el aire O en ninguno Po ríe Jen ríe Eso es verdad ¿Comida preferida? Pepino con limón Pasta rellena Pasta rellena Rabioles con salsa cuatro quesos Pizza con jamón y ananá Chivito canadiense con fritas Y después tres tortas de chocolate y crema pastelera O helado de chocolate suizo granizado con salsa de chocolate blanco O también me gustan Todo lo que es... Basta, Po No te puedo escuchar más Dejá hablar a Jun Silencio Jen mira a Jun con insistencia Convenciéndolo con la mirada para que conteste Jun mira con aires de superioridad Prana Prana Nunca probé Prana Eso está claro, Po Un ríe Po no entiende ¿Color preferido? Rosado Azul Azul marino Silencio Jen a Jun ¿Podés contestar? Gracias Dorado Un lugar en el mundo Himalaya Po imitando el acento y los gestos italianos Italia Italia Vindobona Bien, Viena Capital de la República de Austria Actividad preferida Meditar Correr Comer Un personaje histórico Ollo Jen ¿Cómo se llama el pintor que me gusta a mí? Botero Botero Sigmund Schollmann Freud Buda Ya dijiste uno Lao Tse Era uno solo Ludovica Esquirru Ya te estás haciendo ver Una palabra que los identifique Kala 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 ¿Qué? Kala Jen a Jun ¿Quién es Kala? No sé, ¿por qué me preguntás si vos dijiste Kala? Yo no dije, ustedes dijeron Yo no dije nada Vos dijiste No Sí No Sí No Una frase célebre Jen mirando fijo a Jun Con solo temer a la mediocridad Ya se está a salvo Sigmund Freud Jun mirando con aire de superioridad a Jen Conocer a los otros es sabiduría Conocerte a ti mismo es iluminación Lao Tse La vida es corta Comete el postre primero No sé quién lo dijo Pero me gustó El trabajo enlochado a perder Abuela Tengo tantas cosas para contarte Los días pasan volando A veces Otros no terminan nunca Me fui de la clínica Estoy bien Los que no están bien son todos los que trabajan ahí Estaban obsesionados con que tenemos que comer 2000 calorías al día Me perseguían Ni si no me pasaban no sé cuántas cosas por una vía No hay que ser médico para saber que eso no es así Me imagino esas miles de calorías dándome vueltas dentro mío Sin saber a dónde ir y me dan náuseas Ya sé que con todo esto que te estoy diciendo te pones preocupada Así que te prometo que te voy a hacer una lista con todo lo que como Para que veas que estoy bien Te mando la lista de hoy Miércoles 21 Desayuno Una manzana verde 52 calorías Té verde 5 calorías Colación jugo de api y manzana verde 70 calorías Almuerzo Pepino rebanado 17 calorías Zanahoria en bastones 36 calorías 100 gramos de brócoli hervido 35 calorías Colación Sopa de hinojo 45 calorías Cena 4 almendras 40 calorías 50 gramos de arándanos 17 calorías Total calorías 52 más 5 más 70 más 17 más 36 más 35 más 17 más 40 más 45 igual 317 calorías Viste que aparecieron 17 por todos lados Tu número preferido Creo que fue pura coincidencia Con amor Tu calavera La desazón La desazón La heredera de Luciana Salazar vive como una princesa Querido flotador Te dejo No sos vos, soy yo Soy otra mujer sin tu compañía El revolucionario procedimiento no invasivo para la reducción de la grasa localizada La humillaron por tener unos kilos de más Eso la motivó a empezar el cambio Las comisuras de la boca 2 6 en el tercer puesto significa Desviarse de la nutrición La perseverancia trae desventura Durante 10 años no obres de este modo Nada es propicio ¿Cómo me siento? Me siento con hambre, me siento hambriento Me siento en hambruna, me siento en huelga de hambre ¿Estamos haciendo una huelga de hambre y no me lo dijeron? Me siento con las piernas cruzadas Me siento a esperar que me traigan la comida Me siento y cuando llegan me siento un brócoli Nos estamos convirtiendo en brócoli Y no me lo dijeron Me siento vacío Me siento vacío, me siento vacío, me siento vacío Hola, ¿hay alguien? ¿Alguien me escucha? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, hola, hola Tengo miedo Domingo 29 Desayuno Té verde Cinco calorías Colación Nada Almuerzo Té verde Cinco calorías Colación Agua con pepino y limón Siete calorías Cena Nada Total calorías Cinco más cinco más siete Igual Diecisiete calorías Tiro las monedas en búsqueda de una palabra externa Que me ayude a lidiar con esto Eso Los chinos Los chinos milenarios seguro pueden ayudarme Tiro las monedas Las tiro seis veces Las tiro en búsqueda de redención Me rindo Quiero estar bien Chinos, ayúdenme Ayúdenme a lidiar con esto Tiro las monedas en búsqueda de redención Necesito de estos chinos milenarios Y de sus oráculos Y de sus frases inentendibles Que me dejan abierta la puerta de la interpretación La perseverancia trae ventura Pienso La perseverancia trae ventura Pienso El entusiasmo Dieciséis Nueve en el cuarto puesto significa La fuente de origen del entusiasmo alcanza grandes cosas No dudes Los amigos se acrupan rodeándote Como una presilla para el pelo El ir al encuentro Kala Kala es el nombre El nombre de todos y de cada uno de ustedes ¿Perdón? ¿Nos estás queriendo decir que nosotros somos ella Y ella es por lo tanto nosotros? Bienaventurado eres No, 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 no Yo no tengo ni idea de quiénes son Ni yo Y claramente nosotros no somos ella No entiendo nada Lo que quiere decir es que estamos adentro de ella ¿Adentro mío? No lo escuches ¿Sabiste cómo terminamos la última vez por no escucharlo? Eso no tiene nada que ver con esto, Jun No entreveres más las cosas ¿Cómo terminamos la última vez? Te desmayaste y casi te morís No entiendo nada Yo casi me muero y recién me lo dicen En teoría casi morimos todos ¿Y por qué todos? Porque estamos conectados Pero si somos diferentes Pero parte de lo mismo Los tres unidos somos uno ¿Uno? Uno 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 Una Una Silencio Los tres miran a Kala Silencio Bienaventurados Bienaventurados La evolución Anoche tuve un sueño Caminaba con los ojos cerrados entre muchísima gente Caminaba y caminaba Pero no me preguntes por qué No podía abrir los ojos Me ponía tan nervioso que quería salir corriendo Pero cuando corría perdía partes del cuerpo Cada hueso que quedaba parecía hecho de tiza Y con el viento se desintegraba hasta casi desaparecer Pero en un momento me tomaban de las manos Me tocaban el sacro y el esternón Quedaban un par de costillas que de pronto comenzaban a florecer Y largaban olor a jazmín Mis caderas se despegaban del cuerpo Y bailaban una especie de bossanova Y yo las veía moverse Tan pequeñas y tan frágiles Podía verlas por primera vez Así, delgadas y débiles Meñándose con poca gracia y con mucha frescura Como dándole la bienvenida a la primavera Y es ahí cuando el sueño se vuelve revelador Escucho una voz Una voz muy clara que dice Come Come corazón Antes de la consumación Calma Calandria Come cuanto quieras comer Come corazón Come chocolate y el crocante Come Calma Calandria Come corazón corrompido Come cuanto quieras comer Come 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 como quieras Come Calma corazón Come con calma Come conmigo Comamos cuanto queramos Comamos Calandria Comamos con amor Comamos comida caliente Comamos chocolate crocante Comamos cacao y café Comamos coco Comamos Come Come y en cuanto comas calma Come y en cuanto comas Corazón contento Corazón contento Corazón contento Corazón contento Corazón contento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Catalina es gordita, suave, despistada y fuerte, resistente. Hay una mesa con tuppers vacíos y otros con comida. Bienvenidas todas. Me presento, para quienes no me conocen, soy Estela Schauer. Gracias por acercarse a nuestra reunión de todos los jueves. Recuerden al retirarse, llevarse un tupper para no levantar sospechas. En el baño está en el fondo del salón y también hay un pequeño patio para donde pueden ir a fumar. No se puede fumar aquí. Vamos a comenzar. Pueden tomar nota, pero recuerden mantener todo en absoluto secreto. En caso de traicionar a la Junta, habrá serias represalias. Paso la palabra a mi compañera Méndez. Esta Junta de Mujeres, indignadas, vapuleadas, decidimos vengarnos de lo que han hecho de nosotras. Sin darnos cuenta, hemos dado nuestra vida a merced de un plan que nos deja como sostén de algo que no elegimos ni decidimos. Lo hacíamos por amor. Se nos terminó el amor. Lento incómodo. Estela, por favor. Tenés que decir, le paso la palabra a la compañera Schauer. ¿Qué te sabe, Estela? Por favor. Le paso la palabra a Estela. ¿A la compañera? A la compañera Estela. Todo junto, Susi, con el apellido. Le paso la palabra a la compañera Schauer. Estela, por favor, ya nadie se acuerda de qué estábamos diciendo. ¿Sabés qué? Arreglátela. Le paso la palabra a la compañera Estela Schauer. Es trabajo no pago. ¿Hace cuántos años fregamos, cocinamos, planchamos, hacemos compras, limpiamos pañales y criamos niños? Yo hace 40 años que trabajo y nunca tuve un sueldo. No puedo renunciar ni ascender. No tengo vacaciones, ni fines de semana. Nuestro trabajo no tiene fin. Le paso la palabra a la compañera Méndez. Levante la mano a quien le pase lo mismo que Estela. Vamos, no sean tímidas. Aquí nadie las va a retar ni obligar a nada. Mírense. Estamos todas en la misma situación. Hace años que estamos en esta situación. Generaciones enteras. En todo el mundo. Hay una reunión como esta y las mujeres son explotadas como nosotras. Las mujeres levantan las manos, se miran y se dan cuenta en ese instante que fueron estafadas. Yo quiero mi dinero. Y ustedes... Perdón, quiero decir algo. Esperen. ¿Dinero? No hablamos de dinero. Sí, en nuestra paga. ¿Algún reconocimiento? Yo ya no quiero dinero, no quiero reconocimiento. Yo a mí descansé. Pero recién dijiste que querías tu dinero. No, yo no dije eso. Sí dijiste, yo quiero mi dinero. Y ustedes, y entonces yo pregunté, ¿dinero? No importa que dije antes, el pasado ya no existe. Atención, compañeras. Después de tantos años de opresión, de estar confinadas a un mismo espacio, a una misma tarea, y muchas veces maltratadas. Yo lo que quiero, por vos, Mabel. Señala a mujeres dentro de la asamblea. Por vos, Ulma. Por Marta. Por Fernanda, que en paz descanse. Lo que quieren es justicia. Justicia. La justicia ya no existe, Catalina. Queremos venganza. Venganza. No, pero recién dijiste justicia. No, yo no dije eso. Sí, dijiste, lo que yo quiero es justicia. Y yo dije... ¡Qué justicia! Bueno, ahora quiero venganza. Venganza. ¿Alguien más quiere cambiar la situación y ser libre? ¿O quieren seguir siendo unas esclavas de sus hogares y sus maridos? No. Libres. 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 Miren, la verdad es que yo no me siento presa. Tampoco tengo un marido de quien librarme. Eso está claro. Friego, cocino para poder vivir. Pero eso no me parece mal. Lo disfruto. Quizás lavar los platos. A veces no. Pero mi hijo me ayuda. Te ayuda. Te ayuda. Te ayuda. Te ayuda. Te ayuda. Entonces, ¿no es su casa? No son sus platos. Sí, 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 sí. Es su casa, son sus platos. Pero yo me encargo de las cosas de la casa. Bueno, es que de eso estamos hablando, Cata. No, tu hijo aprovecha de eso. En lugar de repartir las tareas, te las deja todas a vos. Ah, sí, pero a mí me agrada servirle. Me gusta limpiar la casa, cocinarle, lavarle la ropita. No sé. No entiendo. Ya vas a entender. Mientras tanto, no entorpezcas la lucha. ¿Hiciste café? ¡Ah! Estaba por preguntar lo mismo. Sí, hice temprano. Ah, voy a calentar y de paso relleno los termos para que haya. Sí, yo quiero sin azúcar, por favor, Cata. El mío que sea doble. Ah, bueno, doble. Es café, Susi. ¿Café? Es café. No, ¿vos te tomaste la pastilla, Susi? ¿Qué pastilla? La de la memoria, Susi. Ah. No, no la tomé. No, no. Ah, din, 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 din. Bueno, hago un recordatorio para tomar la medicación. A quienes tengan que tomarla antes de continuar la sesión. Voy a cerrar cantando este bloque el himno de las mujeres en venganza. Oficina 1. Armando y Bobo. Ambos están dentro de una oficina de los 90. Armando tiene 50 años. Está sentado en su escritorio, luchando con la computadora y como habla se dirige mirando a Bobo. Bobo ordena papeles en carpetas, responde rápido y mírate los papeles. ¿Qué difícil esto? Che, no estoy logrando el formulario. Me lo rebota. Me siento como el ratoncito ese que va en la rueda, gira, 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 gira. O sea, ¿por qué me ponen a mí a hacer esto? Si saben que me cuesta un Perú, no entiendo. Complicado, ¿no? Sí, la verdad prefiero que me pongan a limpiar el baño. Si logro hacer esto antes me voy, me voy, me voy. Se me parte el marote con esto de la computadora, ¿viste? ¿Te pasa a vos? ¿No? No. No, claro, es que a vos te sale de taquito lo de la PC. Debe ser porque te gusta, me imagino. Yo todo lo que es social me manejo bárbaro. Ahora, me pones adelante en una computadora y soy un pelotudo. Y debe ser generacional. Bueno, bueno, tampoco para que me trate de viejo, ¿no? Tampoco tenemos tanta diferencia de edad. ¿Vos qué tenés? ¿25? No. ¿40? Menos. ¿35? ¿25? Armando se queda sorprendido, medio incómodo. No, claro. Es que sos muy maduro, ¿viste? No sé, no me imaginé que eras tan maduro. No. Vos sos muy pibes. Ahora entiendo que seas de pocas palabras. Sos como mi hijo. Tienes tu edad. Hablan cada vez menos los pibes. No sé, ¿qué hablan con la computadora? Sí, hablamos con la computadora. Ah, entonces te manejás con esto de los formularios, las plantillas, clicky. ¿No? Ahí. Con la burocracia no me llevo bien, ¿eh? Bueno, bueno, pero quizás tenés un atajo que me puedas dar, ¿eh? Para así me das una manito con el laburo y yo termino rápido. Bob se acerca al escritorio y sonriendo le da unas palmadas amistosas en la espalda a Armando. ¿Sabés que no? Que no me pagan para eso. Bobo sigue acomodando papeles. Armando se queda duro. Mueve los ojos y parpadea como reflexionando. Tenés razón, disculpá. No, no me quería pasar. Entiendo. Suena el teléfono de Bobo. Atiende. Hola, ma. Sí, sí. Voy a comer. Ah, dale. Che, ma. La mamá me los pantalones negros, porfa. Dale. Sí, mañana tengo rescate. Dale. Gracias. Sí, beso, beso. Vos sabés que en tu lugar antes había una mujer, Susi. Susi era divina, muy generosa ella, macanuda, emprendedora, una mujer fuerte, fuerte, súper disponible, ¿viste? Para las cosas que necesitábamos acá en la oficina. Muy servicial era, Susi. Con ella te sentías siempre como en tu casa. Esa cosa que tienen las minas, ¿viste? Las minas buenas, como hospitalarias, como que te sentís cuidado. ¿Como una mamá? Sí, como tu mujer, ¿viste? ¿Me entendés? Como una hermana, una abuela, una cosa muy de mina. No entiendo. Ah, esa cosa que tienen las minas, como estar cerca, ¿viste? De darte calor. Eso. No entiendo. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Una vez, hace cinco años, tenía una reunión muy importante acá con la gente de marketing. Estaba tan nervioso que me descompuse. Y unas cuadras antes de llegar a la oficina, tuve un... Perfecto. ¿Entendés? No calculé. O, bueno, en verdad, no sé, no tuve tiempo de calcular. Estaban los negocios cerrados, era muy temprano, pues, que te voy a explicar. Cuestión, no aguanté, ¿me entendés? Vos dejás los papeles y los mirás. Hiciste acá encima, Armando. Exacto. Exacto. Fue terrible. No sabía qué hacer, estaba lejos de mi casa y no podía caminar ni una cuadra. No podía llegar a la oficina así. Me escondí en un estacionamiento y... ¿A quién pensé en llamar? ¿A mi mujer? No. ¿A mi jefe? A los compañeros ni hablar. No, no, a Susy. Solo Susy. Quería llamar a Susy y a nadie más, ¿viste? ¿Y qué hizo Susy? Me trajo una toalla mojada, ropa limpia que yo siempre tengo en la oficina, una bolsa y perfume. Mucho perfume, mucho perfume. Ni una palabra me dijo Susy. Me tapó mientras me limpiaba, me preguntó si me sentía bien y después en la oficina me trajo un tecido. Yo si en 25 años me cago encima en la calle, a la última persona que llamo es a mi compañera de trabajo. No, no, si fuera Susy te aseguro que la llamarías. Sería humillante. Mirá, un poco de vergüenza me dio, pero como ella fue tan respetuosa hasta que me sentí contenida y todo, ¿viste? Para ella sería humillante, Armando. No, para nada, ella fue siempre muy digna, muy digna, ¿no? Sí, muy digna para su puesto. Si era el puesto que tenía, ¿qué más quería hacer? Podía... Ascender, cobrar más, no tener que limpiarle la caca a su compañero. Mirá, Susy era feliz así. ¿Os decía eso? El que lo dice lo es. No, no siempre. Entonces, ¿sabes qué? Sos un mentiroso. O tenés miedo. ¿Miedo de qué? No, miedo, no. Tenés miedo a golpear con violencia la puerta. Entra... Entra Estela vestida de mariachi y se acerca con seguridad a donde está Armando. Saca una carta y lee. Querido amor, muchas batallas hemos combatido, muchas aventuras encarnamos. Logramos sobrevivir gracias a la esperanza de un nuevo día. Por 30 años más, en nuestra hermosa madriguera, tu adorada Estela. Mariachi guarda la carta, empuña la jarana, tira un puñado de papel picado con el aire y canta mirando a los ojos de Armando que se ve incómodo. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo. El mariachi se acerca, le entrega la carta a Armando y le pide que firme una planilla de cinco hojas. Una firma en cada hoja. Antes de irse, le da la mano a Bobo y le pasa un papel escondido. Luego se retira el mariachi. Armando y Bobo quedan secos. Bobo guarda el papel en su vestillo. Silencio. Silencio. Cartel Luminoso. Conteo final. Explosión. La muda y la paralítica se enfrentan en una sangrienta batalla verbal. Voy a hacer terapia colónica con tu traición. Voy a sacar toda tu mierda que me infecta el corazón. No me doy lecciones de moral. Primero derrumbá ese muro de Berlín bucal que no te deja hablar. ¡Ah, que ni mucha leche! ¡Te colgaste de mi gloria y fermentaste tu escabeche! ¡Ridícula! ¿Querés impartir poder con ese tono de oficina pulmonar? ¿No te das cuenta que ya que llegó la hora, la hora va a expirar? ¡Siempre fuiste un mamarracho periférico! ¡Mirá quién habla! ¡La planta artificial como de la sopa! ¡Mirá quién habla! ¡La amante histórica que quedó llevando sola! ¡Bonsai de plástico! ¡Decorado de paisaje ajeno! ¡Sos un tanque atmosférico! ¡Te vas envolviendo en tu propio estuércol! ¡Viuda negra, sedentaria de cerebro! ¡El mamá de jardín! ¡Calienta hielos! ¡Arrastra cuernos! ¡Peina ovejas! ¡Colorosas! ¡Cuerpo escombro! ¡A mi especio de la vida! ¡Vegetorio, arranca ya la despedida! ¡Vegetorio, dice! ¡Vegetorio, digo! ¡Mamarracha del dancing! ¡Vofe contemporáneo! ¡Performer del Palette Parking! ¡Engreída! ¡Limpiá mi historio de oficio! ¡Date cuenta! ¡Enganchó el diol! ¡Sos el bidet de la mierda mundial! ¡Desde el bidet, querida amiga! ¡Despido el bolo fecal que fue tu vida! ¡Come sanguchitos de mortadela! ¡Y eructo caviar! ¡Eructo caviar, dice! ¡Eructo caviar, digo! ¡Habló Fragancia Ribotril! ¡Tamizada con Chanel Five! ¡Ven a arrancar tus cuencas! ¡Faros estéticos! ¡Que pagaron los amantes que dejaste! ¡Con tus rodillas de Sharpey! ¡Vamos antes de comer a los chanchos! ¡Ahora soy la boquín que infecta tu vesícula! ¡Ahora soy la espina que se clava en tu intestino! ¡Ahora no me reúne que envenen a tu mirada! ¡Ahora la ceguera que no te deja ver nada! ¡Soy la vaga épica que se clava en tu espalda! ¡Soy la mordida fatal en tu femoral! ¡Corto ligamento, corto hueso, corto todo! ¡Mastico el músculo que te sostuvo al bailar! ¡Lo vomito! ¡Carne vieja, causa indigesta! ¡Atravieso con mi Parkinson, mis uñas, pezuñas! ¡Tus venas, tus venas lúcidas! ¡Te empezás a desangrar! ¡Flotamos en el charco de tu último aliento! ¡Luchadoras de catch! ¡Tu cuerpo anoréxico sin alimento para batallar! ¡Se sacude! ¡El espalmo final! ¡Cae! 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 ¡Cae, peso plomo, la historia de la danza! ¡Tú besos en mi lecho, mi peor enemiga! ¡Abrís las falsas, sediento de afecto! ¡Arranco tu lengua! ¡Con un solo movimiento! ¡Antes del final me voy a vengar! ¡Antes del final me voy a vengar! ¡Tú sangriores a ver tequila! ¡Voy más hondo! ¡Barreno todo a mi paso! ¡Voy más hondo! ¡Antes del final! ¡Antes del final me voy a vengar! Te resistís, pero me llevo tus cuerdas, las engancho en mis colmillos, no las traigo, te callo para siempre, te vengo a mi lazadillo. Mudita, de mesita de luz. Me mareo, rojo sangre, ya sin aire, sin aliento. Sin talento, mudita, sin talento. Sin talento, dice. Sin talento, digo. Te distraes por tu victoria del momento, doy el zarfazo letal. Me mareo. A tu danza, mausoleo. Calme, nadie se guó, los tendones me arranca, con la pieza de un centauro en mi cadera. Se desarmó. Nadie va a juntar las partes, la diva se entierra sola, nadie la llora. Nadie la adora. Si aquí, Edo Mori, te entrego en mi memoria. Aquí viace un artista que forjó la historia. Nada, nada, no tengo prudencia. Mas en las cillas de dos ruedas, verdientes de dos ruedas, el resto pura venda. Un implante de titanio. en consignación que será devuelto post-morto a la obra social de la actuación no expiré estoy expirando no te atrevas no sé tomar la mano de la parca antes que yo hasta la gloria de la mortaja querer robarme en vida que es tarde mi último aliento te lo dedico boca a boca freno tu defunción y juntas trazamos las crónicas juntas entraremos a la cremación yo tarde me desangro no son tu fluido son los míos y que explona tu corazón pues es mío son los dos no escucho tu palabra estás muera debe ser eso silenciada digna muerte buteo recuerdo cuando hablaba va a morir recordando cuando mi boca cantaba cantaba aquí sobre un escenario jibarizado y asco es el final nuestro final aquí va nuestro último estertor sean espectadores de la muerte de las verdaderas evas de la historia adiós 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 muere el final el final portal moribunda pedimos nuestro apagón final Al fin, al fin. Muerta, ya. Baje el telón algún espectador. Game over, encandilando el escenario. Fin del show. Resucitadas de la batalla, heroínas empoderadas, manifiesto de las resilientes. Aquí, el final de la farsa dedicado a la prensa amarillista que infunde cizaña para levantar nuestra alabanza. Resistimos que el macho historiador se espirte en nuestras andanzas. Silencio en los logros ováricos, profano en nuestras cuerdas. Resurgimos, como no pudieron ellos, féminas, pericolajes, dejetas recauchutadas. Museos vivientes de las empoderadas. Pensaron, pensaron que estábamos crepitando. Que daríamos muerte a nuestra hermana. Pensaron que lapinaríamos a la que nos sostiene en la batalla. Pensaron que condenamos obviamente a la ya silenciada fémina, sombra histórica del macho hacedor. Casta, pura, ama de casa, obligada a maternar por designio de Dios. Pensaron que haríamos carnicería, ultrajando a otro cuerpo, privándolo de su aliento, de su inocencia, su poderío, su libertad y su talento. Que la roeríamos en faena cabría, volviéndolo objeto. Pedazo de carne, deshecho al costado de una ruta, en pastizales. ¿Campo abierto, envuelta al fin, en roast beef, arrojada en basurero? No. No. Pensaron, no. Esto es un show. ¿Por qué circunstancias? La historia la seguiremos escribiendo desde las entrañas. Veremos si ellos resisten, antes del final, nuestra furia milenaria. Veremos si ellos resisten, antes del final, nuestra furia milenaria. Y ahora, un aplauso. Un aplauso para nosotras. Bacote, aplaudan hasta el calambre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Victorin, embravecidos! ¡Arrojen flores! ¡Y presentes! ¡El otro demajo! ¡Podación final para Fila y Katy! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!